iPhone está sacando su sistema operativo nuevo en estos días, que es el iOS 14. ¿Qué diferencia trae? Y la interfaz gráfica, es como el Windows 10, tiene así los paquetes de programas encuadrados, grandes y todo bastante simpáticos, bastante amigos, amistosos, pareciéndose a lo que tenía Android. También tiene Library App, que es una aplicación donde guarda usted un archivador, donde guarda los programas y todo eso. También lo trae, que lo tenía Google y también lo trae. Tiene un sistema Picture-in-Picture. Usted va a poder ver un vídeo, una pestañita chiquitita, y va a poder seguir trabajando en otra aplicación. O sea, va a poder estar haciendo una carta, por decirlo, o reactando un mail en su teléfono, viendo a la vez el vídeo nuestro de YouTube, hablando de estas maravillas tecnológicas aquí en pura tecnología. Son parte de las cosas que trae este sistema operativo iOS 14, pero la principal y el caballito batalla, que no lo tiene el resto, uno ocupa el Google Translator para traducir cuando queda pillo en alguna cosa de algún idioma. Acá, en cualquier cantidad de idioma, el Google Translator para la casa, porque trae su propio traductor, este iOS 14, que no necesita app, que no necesita nada, que no necesita estar conectado. Solamente usted activa el micrófono y le va traduciendo en tiempo real qué es lo que está hablando la otra persona. O ingresa el texto y le traduce en tiempo real qué está hablando la otra persona. Ese es el gran caballito batalla que tiene este iOS 14, que está pronto a salir a público. Cualquier consulta en mis redes sociales Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM y Canal 31 Tendencias Prime. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!